Este perro, arriba de un bus del transporte intermunicipal en Matagalpa, se ha viralizado a través de distintas redes sociales. En el video se observa al can en el techo de un autobús tratando de mantener el equilibrio, mientras el medio de transporte sigue su ruta. Aunque el video para algunos internautas genera entretenimiento, la médico veterinaria Karol Ayala advierte de daños a la salud del animal en mediano y largo plazo, y del riesgo provocado por algunas personas, al exponerlo a estos seres vivos a situaciones de peligro. Aparte hay otros factores que también pueden dañar al perro, por ejemplo los factores ambientales, no sabemos que tan largo el camino lleve el perrito ahí arriba, el sol puede deshidratarlo, puede sufrir quemaduras en sus almohadillas, porque si vemos también hay un plástico que está cuidando las maletas, entonces se puede calentar y él se puede quemar. No sabemos si en el transcurso del camino pues llovió, ahora vemos que el clima está loco, no esperamos tanta lluvia ahorita pero de repente cae. Ya sea en un autobús o vehículo particular, lo ideal es llevar a la mascota en un transportador para que viaje con comodidad y detenerse las veces necesarias para que haga sus necesidades fisiológicas. Recomienda la veterinaria. Lo ideal, lo ideal pues sería una transportadora, lo ideal un espacio donde la mascota pueda levantarse, darse vuelta, que tenga ventilación. Durante el camino, dependiendo de la gira, ellos deberían de recibir hidratación, tendrían que salir a hacer sus necesidades cada cierto tiempo, pero tristemente a veces nos vamos pues en los ruteados, pues que es una sola gira y a veces el chofer pues por no perder tiempo no te va a esperar. Marvin Pumar es director del Instituto de Defensa al Consumidor. Considera irónico que muchas empresas de transporte no permitan el ingreso de perros a las unidades, cuando la Ley General de Transporte Terrestre no lo prohíbe, pero sí respeten el límite de peso de carga de las unidades, que es de 150 libras por pasajero. Imagínate, y si van 120 pasajeros y los 120 pasajeros le van a montar 150 de carga ahí arriba, ni quiera Dios pues ese bus no va a arrancar de tanto peso, es demasiado peso. Yo creo que por ahí está el problema, porque realmente si vos montas una moto, la moto pesa más de 150 libras, pero la están montando. Si vos montas un ropero, un ropero pesa más de 150 libras. Si montas una refriadora también, entonces ¿qué es lo que pasa? Le estamos montando exceso. Aunque el reglamento indica que son dos pasajes por una carga de 150 libras los que se deben de cobrar. El índex registra denuncias de hasta cuatro pasajes por una carga. Con imágenes de Héctor Escobar. Les informo para VozTV, Lorenzo Vega Sánchez.